Saludos amigos de las redes sociales nuevamente con ustedes para presentarles este breve informativo acerca de las principales noticias ocurridas en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la semana que termina. De inmediato iniciamos. Los cancilleres de República Dominicana y Haití, Roberto Álvarez y Lord Joseph, respectivamente, dejaron iniciados los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral que tratara el tema del río Masacre. En su participación virtual, el canciller dominicano estuvo acompañado por los viceministros de Política Exterior Multilateral y Bilateral, Rubén Silia y José Julio Gómez, respectivamente, así como la viceministra de Medio Ambiente Milagros de Camps. Al finalizar el primer encuentro, la Comisión emitió una declaratoria conjunta donde establecen el procedimiento a seguir. En el marco de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana que asumió República Dominicana, nuestro país acogió la séptima reunión iberoamericana de ministras y ministros de Hacienda y Economía de la Conferencia Iberoamericana, quienes debatieron sobre las necesidades financieras de la región frente a los efectos de la pandemia de la COVID-19, así como el equilibrio entre los ingresos y gastos y la sostenibilidad de la deuda pública. En esta reunión participó el presidente de República Dominicana, Luisa Binader, así como el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceará Ato. Este evento fue moderado por el director de Gabinete del MIREX, Miguel Núñez. El presidente Luisa Binader y el canciller Roberto Álvarez asistieron al acto de toma de posición del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Durante su visita en ese país, ambos se reunieron además con la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, con el objetivo de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países. Nuestro país concluyó de manera exitosa la presidencia pro-témpore de la Asociación de Estados del Caribe. Durante la reunión de entrega del puesto a México, el canciller Roberto Álvarez dijo que el deseo de República Dominicana es que los Estados miembros recuerden este período de nuestro liderazgo como uno en el que se dio un nuevo aliento de vida a la asociación, identificando las oportunidades de mejora continua de los procesos, las finanzas y las actividades de la asociación y de su secretaría. Los trabajos y avances logrados al frente de la AEC estuvieron coordinados por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Hugo Rivera, y la directora de Integración Comercial, Carmen Ibarra. En representación del canciller Álvarez, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Yaxel Román, sostuvo una reunión interinstitucional con el Ministerio de Trabajo y su titular, Luis Miguel de Camps, donde hablaron sobre nuestra política migratoria. Finalizamos con el viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, Carlos de la Mota, quien se reunió con el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias, con quien habló sobre la diáspora criolla radicada en ese país. Recuerda que si quieres ampliar estas y otras noticias, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o nuestro portal web www.mirex.gov.do.